Personas que crecieron en la pobreza, que es algo que los que no fueron pobres no entienden acerca de ser pobre. El miedo constante a quedarse sin dinero que crea esta extraña obsesión y culpa por gastar dinero, incluso cuando tienes unas finanzas decentes. Crecí en la pobreza y mi pareja en la clase media alta. Hemos conseguido labrarnos una vida bastante cómoda, pero yo sigo teniendo ataques de pánico al dinero y a poder permitirme lo esencial, comida, alquiler, etc. Se queda atónita cada vez que me pasa. Mi respuesta es siempre el dinero puede acabarse. He desarrollado un miedo irracional a pagar las facturas mensuales. Digo irracional porque tengo dinero suficiente para pagar las facturas y me sobra algo, pero en mi cuenta tengo la angustia de, ¿y si necesito ese dinero? ¿Cuánto importan las relaciones? Estás mucho más seguro en un barrio peligroso si conoces, y tienes buenos aliados para amigos en el barrio. Es mucho más fácil compartir un dormitorio con otras cuatro personas si esas personas te caen bien. No puedes permitirte esa pieza nueva del auto, pero si conoces a ese tipo en el vecindario que arregla autos, tal vez te consiga algo bueno por un poco de dinero. También la enorme diferencia que marcan las relaciones familiares en el éxito de tu vida. Tuve amigos tan inteligentes como yo que nunca salieron de esos barrios marginales, porque su padre estaba ausente y a su madre no le importaba una miauda su educación. Mientras tanto, mis padres eran pobres y nunca pudieron ayudarme económicamente. Pero leían conmigo todas las noches, siempre respondían a todas mis preguntas, presionaban a mis profesores para que crearan oportunidades para mí, me empujaban a trabajar más duro y buscaban becas para mí. Y me enseñaron cómo eran el trabajo duro y las relaciones afectuosas. Ser pobre sale muy caro, por ejemplo, si no puede pagar una multa por exceso de velocidad, ésta acumulará recargos por demora, lo que dificultará aún más su pago. Si necesitas dinero ahora mismo para comprar comida y pagar el alquiler, comprar con préstamos de día de pago puede ayudarte, pero con unos tipos de interés desorbitados, o lo que acabarás devolviendo mucho más de lo que te prestaron. Si te duele una muela pero no puedes permitirte ir al dentista, puede convertirse en algo peor y más costoso de solucionar. Mi padre nunca vio a un dentista una vez en toda su vida, un par de veces le hicieron extracciones caseras en el garaje con un alicate porque el dolor era muy fuerte, y una vez tomó antibióticos para perros por la infección, la vida en la reserva. Como pequeñas actividades como, trae tarjetas de San Valentín para todos en clase o vamos a hacer una venta de pasteles eran muy estresantes. O cuando necesitas una caja de zapatos para hacer un diorama, pero solo compras zapatos de segunda mano, así que no tienes caja de zapatos. Cuando te mueres de hambre y no hay nada que comer, la única opción que te queda es intentar dormir porque esperas que cuando te despiertes no tengas tanta hambre. Tener sueño para cenar solo medio flashbacks. Ver a tu madre llevar ropa desgastada de hace más de 20 años, y lo que vienen a ser trapos que recogía de las visitas al hospital, todo para que su hijo pudiera tenerlo mejor. Luego, la tristeza de no poder consentirla cuando por fin tienes tu propio dinero porque ella falleció demasiado joven, bueno, acabo de ponerme triste. Eso es exactamente lo que estoy haciendo con mi madre. Paso muchos años en la pobreza y sobreviviendo a duras penas. A un niño le impacta ver a su madre llorando porque ha tenido que elegir entre comida o medicinas para su hija con necesidades especiales. La consiento siempre que puedo, y sus regalos son sobre todo cosas que mejorarán su vida. Me mudé para estar más cerca de ella, y tiene una lista de tareas para que haga en su casa los fines de semana. Vive su mejor vida en una granja junto al agua, y también cuida a pacientes con demencia. La admiro y la respeto, y la apoyo en todo lo que necesita. Una cosa que la gente que no era pobre no entiende realmente es como siempre tenías que pensar en el dinero en cada pequeña cosa. Incluso cosas tan sencillas como comer algo o ir al cine no eran solo una idea divertida. Era, ¿podemos permitirnoslo? O, ¿tenemos suficiente para cubrir todo lo demás? Recuerdo que usaba ropa usada que no me quedaba bien, y fingía que no me importaba cuando los niños se burlaban de mí. O cuando se cortaba la luz y nos quedábamos sentados con una vela. No se trataba solo de no tener cosas, sino de la preocupación constante y de saber que una pequeña cosa que saliera mal podría estropearlo todo. Esa es la parte que la gente no ve. Cuando era pobre, un pinchazo de una llanta era una tragedia, ahora es solo una pequeña molestia. Te cansas mucho. Es como si no pudieras descansar, porque siempre tienes la sensación de que deberías estar haciendo o arreglando algo. La pobreza implica una planificación constante, para la próxima comida, para la próxima factura, para la próxima crisis. Estar constantemente en estado de alerta porque nunca se sabe cuándo ocurrirá la próxima catástrofe y si se podrá sobrevivir a ella. Ahora, ¿qué difícil es salir de la pobreza generacional? Como persona en situación de pobreza situacional, incluso si eres económicamente independiente de tu familia, tener ayuda con cosas como avalar apartamentos es definitivamente algo que puede ser difícil de conseguir en la pobreza generacional. Que tus padres no puedan mantenerte hasta la edad adulta. Los míos dejaron de hacerlo cuando yo tenía 15 años. Siempre sé que alguien no ha salido de la pobreza cuando su sugerencia a alguien con problemas económicos es habla con tus padres. Habla con tus padres. He estado ahí, o sea, amigo, entiende que ellos son más pobres que yo. Y o mucho menos educados en la forma de navegar por el paisaje financiero cada vez más complicado de este mundo. Si me dieran un dólar por cada vez que he tenido que enseñar a mis padres cómo llevar sus finanzas de forma adulta, cuando yo tampoco tenía ni pota idea de cómo hacer las cosas más básicas, bueno, no sería rico, pero esa triste cantidad de dinero en efectivo sería mucho más de lo que ellos tenían ahorrado. Qué estúpida es la frase costará más repararlo de lo que vale cuando se trata de reparaciones de autos. No importa si esa caja de mi auda no vale ni 500 dólares, una reparación de 600 dólares que vas a tener que mendivar, pedir prestado y robar para poder pagar sigue siendo más barata que reunir el pago inicial, los pagos mensuales, el seguro a todo riesgo, etc. ¿Qué necesitas para un auto usado decente? Además, ¿cuántas leyes y propuestas de ley den totalmente a los pobres? Las inspecciones de emisiones son una de las más importantes. No nos daban vales de comida porque teníamos auto. Eso sí, no funcionaba, pero tener un auto a tu nombre era un impedimento en esa época, y mis padres eran demasiado odestos como para transferirlo a otra persona. Tener que quedarme en casa en vez de ir a las excursiones del colegio porque mamá nunca podía permitirse el coste. Solía entusiasmarme hasta que me di cuenta del porqué. Formé parte de la asociación de padres y madres de la escuela primaria de mis hijos. Una cosa que hacíamos era recaudar fondos para asegurarnos de que los niños cuyos padres no podían permitirse actividades extra tuvieran los fondos para participar, si querían. Sin hacer preguntas, era un barrio muy diverso, desde clase media hasta niños que vivían en viviendas de la sección 8 o en hoteles. Todos los niños tenían la oportunidad de participar, con un permiso firmado, solo una mujer se trató de aprovechar de ello. Y vivía en el barrio más bonito y no necesitaba ayuda. Era un caso especial. Inseguridad alimentaria. Tengo 60 años e incluso ahora que no tengo deudas y me encuentro en una buena situación, sigo acaparando comida y guardando cualquier sobra. Recuerdo haber pasado hambre y obtener solo una pequeña porción para comer. Sin repetir. Es sin duda una de las razones por las que ahora estoy gorda. No puedo permitirme desperdiciar la comida, así que como aunque ya no tenga hambre, estoy trabajando en ello. Que a menudo los pobres toman la decisión de comprar lo que les hace felices cuando pueden, en lugar de ahorrar constantemente solo para lo que necesitan. Porque si eres pobre, todo lo que tienes ahora te lo pueden quitar en cualquier momento, así que más vale que disfrutes de lo que puedas ahora, mañana puede que lo hayas perdido. Desde el otro lado, mi marido creció pobre y yo rica, y al parecer, según él, yo decía a menudo cosas que dejaban claro que no tenía ni idea de lo que era luchar económicamente, no entendía por qué compraba en tiendas de segunda mano cuando, según mis propias palabras, aparentemente, la ropa de Target y Walmart es barata y no está usada, no entendía por qué metía las bebidas sin terminar en el refrigerador en lugar de tirarlas por el fregadero, no entendía por qué compraba tantos ingredientes alimentarios cuando existen los restaurantes y dan menos trabajo, no se preocupen, desde entonces me lo han explicado y me he sentido humilde, y ahora puede permitirse cosas que nunca tuvo de niño. Crecí en la pobreza y una vez salí con un tipo rico. Llegué a su casa y su sofá y su sillón estaban en la acera. ¿Vas a tirar tus muebles? Le pregunté. ¿Qué tienen de malo? Bueno, los perros se han estado tumbando sobre ellos, así que están sucios. ¿Por qué no llamaste a los limpiadores de vapor? Ellos harían ambos muebles por unos 75 dólares. Me miró como si me salieran cuernos de la cabeza. Nunca se le había ocurrido mandar a limpiar los muebles en vez de cambiarlos cada dos años porque se ensuciaban. Luego sugerí juntas para el siguiente juego y, de nuevo, lo dejé alucinado. ¿Cómo se acumulan las enfermedades y los problemas de salud por el estrés constante y la falta de atención médica? Cuando salí de la pobreza, pasé un par de años poniéndome al día con todas estas cosas solo para volver a la normalidad. Inyecciones de esteroides para detener las migrañas diarias, citas con un neurólogo para asegurarme de que las migrañas no eran un signo de algo más grave, revisión de las úlceras de estómago que tuve en la universidad, y no hice nada al respeto porque tenía que pagar la matrícula. Y todos los médicos me preguntaban por qué no tenía historial médico, y se sorprendían cuando les decía que era la primera vez que podía permitirme verlos. Culpa por la comida. Tengo inseguridad alimentaria, pero la culpa es igual de grande. Cada bocado que como, cuando el dinero empieza a escasear, o incluso cuando voy a visitar a gente que tiene dinero, siento que estoy robando al resto de la casa. Tengo hambre, pero si me como estas dos tostadas, son dos tostadas menos para mi pareja barra padre barra hermano barra amigo, que quizá las necesite más, como el hermano mayor, y renunciar a cosas para que otros puedan tenerlas forma parte de mi ADN. La cantidad de tiempo que pasan sintiéndose incapaces. Como niño pobre, el niño apestoso de la clase probablemente no tenía desodorante o no podía permitirse el desodorante adecuado. También podría ser el caso del adulto pobre y apestoso de tu vida. Sé consciente y considerada a veces. La ansiedad que sientes en la caja registradora. Saber que no hay nada más que puedas devolver, que realmente necesitas cada artículo y que es el precio más barato posible, pero de alguna manera sigue siendo demasiado caro. Esa sensación nunca desaparece. Que no es tan malo si la familia está intacta y es cariñosa. ¿Qué es lo que los que nunca fueron pobres no entienden de ser pobre? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.